Música Seguir y seguir, andar y andar los caminos, sin nada que me entretenga Andar y andar los caminos, sin nada que me entretenga Aplausos 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 La encontró en el bullying y en otros brazos, sin embargo, tan lleno y sin cabra, le dijo El hombre no es culpable de estos campos. Al encontrarse solo con la mina, buscó las alpargatas y a mí no le dijo cualquiera la hubiera visto. Llegó a mí un par de mates, Catalina. La grela saboreaba el socazo y el pico saboreando sin buen paso, la matrió camuchando de pavada. Y luego, me busqué a morir a frente, con gran tranquilidad, amablemente, le bajó 34 puñaladas. ¡Feliz! 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 Gracias.